Hola papus, vengo a decirles que estar en activo ya que estoy preparando un especial navideño, ya se posiblemente estén algo así. Oye pero si tus videos solo duran entre 1 minuto a 3 minutos. Es que tengo planeado que el especial dure 8 minutos y el proceso de edición es tardado bueno solo les quería avisar by papus.